Hola amigos 11 de noviembre las 4 menos 10 de la tarde entre 20 y 25 grados y bueno, estamos en el lugar que yo elegí como preferido ayer estuve aquí también corriendo y bueno, la más de bien que se está corriendo por aquí que es el entorno donde mejor se puede simular el desierto mucha arena, dunas y como no, el mar y ahí mismo ya nos vamos al mar vamos a correr por aquí con las dunas es exactamente lo que yo quise viene con esa idea de Alemania de venir aquí y correr por las dunas por la arena estupendo de verdad estupendo y ya que estamos aquí pues no lo vais a creer pero me voy a meter un bañito a mediados de noviembre increíble, ¿no? pues bueno parece fantasía pero de verdad de verdad es la primera vez que echamos película el móvil con la funda y se nota el peso ¿no? es más trabajo ahora un par de gramos más de sujetar el palo pero bueno vamos a manejarlo lo mejor posible y de momento pues es una verdad fenomenal, ¿no? y o y y y y y y y y y pues y y ¿Qué pasa? Es genial simplemente, es genial Es genial, es genial 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 Estamos llegando Al Caribe Las palmeras Es muy bonito Es genial 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se corre la luna? ¿Cómo se corre? ¿Cómo? ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre la luna? ¿Cómo? 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 ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre la luna? ¿Cómo se corre la luna? ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre la luna? ¿Cómo se corre la luna? ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre la luna? ¿Cómo se corre? 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 ¿Cómo se corre la luna? ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre? ¿Qué pasa? 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 No, 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 no. Las huellas de ayer En la arena Este es mi zapato Este es mi zapato Este es mi zapato Este es mi zapato Ya hemos llegado al punto marcante El puesto De los socorristas En verano Ahora que es montado Pues bueno Este es Aquí me bañé ayer Ahí Dejé las cosas Me olvidé de la mochila Me olvidé de la toalla que había dentro Me olvidé del palo O sea que no pude grabar La sesión de ayer Pero bueno Por eso Hacemos hoy Aún más Hacemos filme Hoy Por hoy Y por ayer Que nos hemos olvidado Bueno Amigos de Youtube Os propongo Os propongo Un bañito ¿Qué tal os parece? Un bañito Ahora Al mar ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Un bañito? Vamos a dar un bañito Vamos a dar Un bañito Al 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 11 de noviembre Damos un bañito Lo más recto posible Diría yo así ¿Eh? Así Así mismo A ver A ver A ver ya Así Así Los zapatos Llenos de arena ¿La veis? Así es Cuando se corre Por el Sahara Por el Sahara español Así es Como se Como se corre Por el Sahara español Esto es Sahara español Así Así es Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Está calentita, eh. Calentita está. Calentita. Mentira. No, está buena. De verdad, está buena. No, 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 está buena. Gracias por ver el video. 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 Gracias.